¡Qué linda es la vida cuando uno está joven, y muy triste cuando uno está viejo! Me han abandonado hasta mis hijos, sí señor, pero a usted no, mi querido don Florencio Saike. Todo tiene un comienzo, y también un final, yo sé que en cualquier momento me voy a marchar. ¡A bailar, a bailar, siempre con el sismo de Maturi! Se acerca mi final, sé que me voy a morir, porque estoy viviendo la tercera edad. Se acerca mi final, sé que me voy a morir, porque estoy viviendo la tercera edad. Compadres ya no hay, a hija dos tampoco, porque en esta vida todo es simple. Amigos ya no hay, hermanos tampoco, me han abandonado. Alza mis hijos, enfermo y cansado, postrado en la cama, de un asilo me pongo a llorar. La misión cumplida, gracias a la vida, solo espero la muerte para descansar. El día que yo me muera, me van a despedir cantando, bailando moderada. No lloren por mí, no lloren por mí. ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Sí, ya veremos! ¡Sí, ya veremos! Se acerca mi final, sé que me voy a morir Porque estoy viviendo la tercera edad Se acerca mi final, sé que me voy a morir Porque estoy viviendo la tercera edad Compadres ya no hay, a hija dos tampoco Porque en esta vida todo es interés Amigos ya no hay, hermanos tampoco Me han abandonado hasta mis hijos En el muy cansado, postrado en la cama De un asilo me pongo a llorar La misión cumplida, gracias a la vida Solo espero la muerte para descansar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!